Es gratificante poder contribuir e ir mejorando los espacios deportivos, no solamente para la dirección de deporte, que es un área de servicio que depende de la Secretaría de Bienestar, sino también para todos los estudiantes, preferentemente el profesor de Educación Física, que también utilizamos en conjunto esta infraestructura. Hacía mucho que no se hacía ningún trabajo de acondicionamiento y bueno, se encaró con el apoyo de la Secretaría de Bienestar obras grandes que hacían falta en el piso del gimnasio mayor, se hizo un reacondicionamiento, se están cambiando maderas, se está haciendo un trabajo muy grande en el piso, también en las luceras del techo, también se hizo un cambio de 80 luceras, así que también eso es muy importante para el mantenimiento de este espacio deportivo tan importante para muchas disciplinas. Y algo también que se ha trabajado mucho, y si no hubiera sido por el apoyo, eso no lo podríamos haber hecho, son los vestuarios que el gimnasio no contaba, contábamos con baños muy acotados para tanta cantidad de gente que utilice este espacio, así que bueno, se hizo una obra muy linda, muy grande, con vestuarios de locales, visitantes, con accesibilidad también, y bueno, esa obra también se hizo en el gimnasio mayor, como en el gimnasio menor también, vestuarios con duchas para que los estudiantes y deportistas puedan utilizarlos. Estamos pensando que la obra podría estar finalizando a fin de marzo, deteniendo la fecha, pero lo más importante es que todos los detalles queden bien en condiciones, y si por ahí el plazo se atrasa una semana o dos semanas, estamos dispuestos a esperar ese plazo, teniendo en cuenta la magnitud de la obra que se ha hecho, y que queremos que los detalles queden todos en perfectas condiciones, así que en principio sería fin de marzo que estaría terminando la obra en el piso, y ahí estaremos en condiciones de hacer la inauguración de los vestuarios y del piso de la cancha del gimnasio mayor. ¡Gracias!